1 y 2 de mayo de 1808, qué momentos, ¿verdad? Bueno, nosotros intentamos recrear lo que fue aquella traumática experiencia para nuestros conciudadanos. Lo hacemos a través de dos grandes grupos de personas, unos son los que conforman el grupo de baile y el otro grupo que conforman los actores, los actores que dan vida a los personajes que hemos estado ideando para explicar todo aquello que ocurrió. La experiencia es altamente positiva, porque todo aquello que supuestamente tienen los actores, los bailarines profesionales, que supuestamente también no tienen los actores y bailarines de esta ciudad, todo ello se cubre con las enormes dosis de ganas de hacer, de ganas de aprender y de ganas de quedar bien con su gente, porque en definitiva son ellos mismos lo que hacen para ellos y para toda su gente. Tuvimos nuestro primer contacto el año pasado. El año pasado comenzamos con un taller de de interpretación y demás que acabó desembocando también en esto, en lo que vamos a ver el día uno y el día dos, las estampas y lo sucedido el 2 de mayo. Se han sumado más personas, se han sumado más ganas de trabajar y este año, que hemos tenido menos tiempo, es verdad, para trabajarlo, traíamos ya, perdonad, traíamos ya la experiencia del año pasado. Es muy duro, pero muy reconfortante trabajar en esto. Este año además hemos hecho, como decirlo, hemos incluido al cuerpo de baile también en la historia que estamos contando, tanto en el día uno como en el día dos. Se mimetizan con los personajes que tenemos del pueblo. Entonces, insisto, es duro, es duro porque es mucho tiempo en el que estamos trabajando. Reconfortante porque yo creo que todos aprendemos de la experiencia de todos. Ellos espero que se nutran de la experiencia que aportamos sus profesores, sus colaboradores, sus amigos, en definitiva, que intentamos guiarles hacia el buen fin de todo lo que hacemos y nosotros que también aprendemos mucho de todo lo que puede aportar a alguien que, insisto, teóricamente, no sabe de lo que estamos hablando, pero tiene todas las ganas de hacerlo. Así pues, espero que podamos seguir mucho tiempo colaborando en esto, para que avance también, no solamente la historia, sino que avance también la comprensión de los dos mundos, el mundo amateur y el mundo profesional, y sigamos dando a las gentes de esta villa de Móstoles, pues, lo mejor de nosotros mismos. Bueno, hola, yo soy Raúl Casinerio, coreógrafo y encargado de la parte de expresión corporal, de la gente de aquí, de Móstoles, que estamos preparando este show para el 1º y 2º de mayo. Y bueno, contar un poco mi trabajo es, en realidad es tomar gente, algunos con experiencia, otros con ninguna experiencia, y tratar de encauzarlos y de juntarlos dentro de la misma, dentro de una armonía, si se puede decir, física, para que cada uno pueda encarar el rol, el personaje que se le ha adjudicado, no solamente para la fiesta de 1º y 2º de mayo, sino para los paseos también que se hacen aquí, las visitas guiadas que se hacen en Móstoles. En realidad, yo estoy aprendiendo también con ellos a conocer Móstoles, porque yo no soy de aquí, y realmente para mí es un verdadero placer conocer la historia de los mostoleños, y estar en cada parte histórica de aquí, de esta ciudad. No es un trabajo fácil a veces, porque requiere de mucha disciplina, y en general, cuando la gente que viene, digamos, de sus casas, y son amas de casas, o que tienen un tipo de trabajo que no tiene nada que ver con el teatro, o con la danza, o con el movimiento, a veces es un poco difícil hacerles comprender la necesidad de la disciplina en cuanto a los horarios, en cuanto a encarar cada trabajo, y a veces también, por supuesto, es muy difícil que ellos se puedan relajar totalmente dentro de un trabajo que requiere de mucha concentración, y sobre todo esto requiere estar pendiente de su compañero, pendiente del espacio que lo rodea, ser conscientes del espacio que ellos ocupan dentro del espacio, a veces esto no es fácil entender, pero realmente en las dos horas y media que trabajamos todos los jueves conmigo, la pasamos realmente muy bien, y creo que dentro de este trabajo es lo esencial, que la gente la pase bien, y que saquen hacia afuera su parte creativa, y que puedan sentirse partes de la historia de Móstoles, y sentirse parte del hecho de hacerles conocer a los mostoleños qué pasó, y de qué se trata para vuestra ciudad. Así que, muchas gracias. Hola, pues estamos ahora mismo en la Plaza de las Lavanderas, estamos viendo la primera escena costumbrista, los últimos ensayos, porque mañana ya estrenamos, y bueno, esto es producto de la Escuela de Voluntarios de Móstoles, en la Escuela de Voluntarios hemos realizado talleres de interpretación, de canto, de voz, de danza, la danza ha sido fundamental este año porque la hemos insertado dentro de lo que son las escenas, tanto el día 1 como el día 2 de mayo. Y bueno, fruto también de la Escuela de Voluntarios, pues son las visitas teatralizadas, tanto de 1808 como la que hemos estrenado, que es de Carlos V. La experiencia es fantástica, porque hay mucho desnivel, quizás hay gente que es más profesional, tanto en el mundo del baile como en el mundo de interpretación, y gente que a veces es la primera cosa que hacen en su vida, por eso los talleres intentan que sea más homogéneo el nivel, y que desde fuera parezca que estamos todos dentro del mismo color. Muy emocionante porque incluso ha habido gente que no son de Móstoles, aunque llevan viviendo en Móstoles mucho tiempo, que no tienen raíces en ningún pueblo, y que gracias al trabajo que estamos haciendo con la escuela, gracias al 1 y el 2 de mayo, están empezando a sentir raíces, están empezando a sentirse mostoleños. Entonces, sienten, ayer por ejemplo en un ensayo que teníamos desde el escenario, había gente que decía, es que siento que esta plaza es mi plaza, y que esa iglesia que está sonando las campanas es mi iglesia, y que esa historia que os estoy contando, que es una historia de todos los españoles, es mi historia, la historia de los mostoleños. Y yo estoy feliz, feliz con la gente que trabaja aquí, porque trabaja con mucha ilusión, con mucho amor, con mucho compañerismo, que ya sabemos que en los grupos es difícil, pero aquí creo que hay mucha unión, y que esa unión es lo que hace la fuerza, y además, sobre todo por lo que estamos contando, estamos contando una historia que ocurrió hace 200 años, en la que la gente se unió en la lucha contra el francés. Aquí hacemos exactamente lo mismo, nos juntamos, para redimir un poco la historia de aquella gente. Y lo más especial de todo, es que esto que hacemos es un homenaje a todos los anónimos, no a Velarde, a David, a Manuela Manasaña, que todo el mundo los conoce, que tienen montones de monumentos, de calles. Hay muchos alrededor de ellos que perdieron la vida igual que ellos, que fueron tan valientes y tan héroes como ellos, pero que nadie los conoce. Para nosotros son los importantes, son todos los que no tienen nombre y apellidos, y que forman parte de la historia del 2 de mayo, tanto ellos como la familia, o sea, la familia que tuvieron la pérdida de esos seres queridos. Entonces, es la parte más emocionante de todo lo que queremos contar. Y este año hay cosas nuevas, como que van a venir dos cantantes a interpretar dos temas musicales, uno de ellos compuesto solamente para la ocasión, y que en ese tema musical contamos esto que estoy diciendo, que todos somos uno y que podemos cambiar el mundo. Lo que todavía no sabía nadie, y menos nuestros protagonistas, es todo lo que se les iba a acontecer al día siguiente, el 2 de mayo de 1808, en Móstoles. , el 2 de mayo de 18012. Incluidado para los episodios, traidos impactantes con el 140 de파 desarrollo, o en este año probablemente desskaid video no habría sentido mayor. Al fin, por favor, otra cosa irresponsa a él. Gracias.